Hablé, diga Cada día de mi heladera Siempre que el pan espera Algo de la manteca No quiero creer en el pecado Sobre este pan tostado Voy a estar mi acercado Manteca me hace muy feliz Saber que no me importa Si el día está muy gris Parece, parece Calamaro La letra de tu hermano Bilardo, Bilardo, Bilardo Manteca 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 Subatómica, subatómica Sufre la gente margarina Como pan sin harina Me armando en la cocina Tanto tiempo para eso Muy bien Fideos, un peso Los como también Me tiro en las heridas Yodo Pero por la manteca Yo bailo como mono Sé que el mundo Dejará de sufrir Si la manteca es todo Tiro mi alma al lodo Manteca 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 Subatómica Subatómica ¿Qué carajo es esto?